En tu casa otra vez, qué alegría volverte a encontrar. Vamos a compartir y expresar nuestra fe como hermanos en torno al altar. En el nombre de Dios vamos a celebrar el misterio de la salvación. El Señor nos dará su palabra y su pan, es la fiesta del pueblo de Dios. Muy buenos días, hermanas, hermanos. Bienvenidos al santuario de Nuestra Señora de Luján. Le damos también la bienvenida a aquellos hermanos nuestros que nos están siguiendo a través de la transmisión en vivo. Vamos a rezar en esta Santa Misa en acción de gracias a la Virgen y a San José. En acción de gracias de Olga, de Roberto y su familia, de Yolanda y su familia. Una intención a la Virgencita de Luján por los exámenes de Judit, Claudina y Rodrigo. Por la salud de Diudone y su familia, de Olga, de Roberto y su familia, de Yolanda y su familia, de María José González y su hijo, de Alfonso Gustavo Gil, de Rosario, de Lorena. Las intenciones de Carlos, Elsa y Jorge, la comunidad de amigos y adoradores del Cordero. Una intención a la Virgen por Diego y por Franco. Y por el eterno descanso de nuestros hermanos difuntos. Almas del Purgatorio, Santiago Cediari, Nelly e Higinio, Ana María Wacker, en su primer aniversario desfallecido. También por todas las intenciones que ustedes han traído para poner aquí en el altar, también la de aquellos hermanos que nos están siguiendo a través de las redes y anotan sus intenciones en el chat. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Comenzamos esta celebración pidiendo al Señor de corazón perdón por nuestros pecados, como un eco interior de lo que la Palabra nos dirá hoy, un pueblo que se vuelve a rebelar contra Moisés, que vuelve a reprochar los planes de Dios, que vuelve a rebelarse con un corazón duro a lo que el Señor le va marcando. Pidamos de corazón entonces al Señor perdón por nuestros pecados, por tener tantas veces ese corazón duro que nos cierra al encuentro con los demás, que nos cierra a reconocer el paso de Dios por nuestra vida, que nos cierra a buscar el bien mayor para los demás, y nos cierra a nosotros mismos en una actitud egoísta, mezquina, que nos va matando por dentro, nos va aislando. Defensor de los pobres, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Refugio de los débiles, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Esperanza de los pecadores, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y Dios que es amor, Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve un día la vida eterna. Amén. Oremos. Derrama, Padre, tu misericordia sobre tu pueblo suplicante, y ya que nos gloriamos de tenerte por Creador y Señor, renueva en nosotros tu gracia y consérvala en tu bondad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Podemos tomar asiento para escuchar la palabra de Dios. Lectura del Libro de los Números. Toda la comunidad de los israelitas llegó al desierto de Zin, y el pueblo se estableció en Cades. Allí murió y fue enterrada Miriam. Como la comunidad no tenía agua, se produjo un amotinamiento contra Moisés y Arón. El pueblo promovió una querella contra Moisés diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando murieron nuestros hermanos delante del Señor. ¿Por qué trajeron a este desierto a la asamblea del Señor, para que muriéramos aquí, nosotros y nuestro ganado? ¿Por qué nos hicieron salir de Egipto, para traernos a este lugar miserable, donde no hay sembrados, ni higueras, ni viñas, ni granadas, ni granados, y donde ni siquiera hay agua para beber? Moisés y Arón, apartándose de la asamblea, fueron a la entrada de la carpa del encuentro, y cayeron con el rostro en tierra. Entonces se les apareció la gloria del Señor, y el Señor dijo a Moisés, toma el bastón y convoca a la comunidad junto con tu hermano Arón. Después, a la vista de todos, manden a la roca que dé sus aguas. Así harás brotar para ellos agua de la roca, y darás de beber a la comunidad y a su ganado. Moisés tomó el bastón que estaba delante del Señor, como él se lo había mandado. Luego Moisés y Arón reunieron a la asamblea frente a la roca, y Moisés les dijo, escuchen rebeldes, ¿podemos hacer que brote agua de esta roca para ustedes? Y alzando su mano, golpeó la roca dos veces con el bastón. El agua brotó abundantemente, y bebieron la comunidad y el ganado. Pero el Señor dijo a Moisés y a Arón, por no haber confiado lo bastante en mí, para que yo manifestara mi santidad ante los israelitas, les aseguro que no llevarán a este pueblo hasta la tierra que les he dado. Estas son las aguas de Meribah, que significa querella, donde los israelitas promovieron una querella contra el Señor, y con las que él manifestó su santidad. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo repetimos, ojalá escuchen la voz del Señor. Ojalá escuchen la voz del Señor. Vengan, cantemos con júbilo al Señor, aclamemos a la roca que nos salva, lleguemos hasta él dándole gracias, aclamemos con música al Señor. Ojalá escuchen la voz del Señor. Entren, inclinémonos para adorarlo, doblemos la rodilla ante el Señor que nos creó, porque él es nuestro Dios, y nosotros el pueblo que él apacienta, las ovejas conducidas por su mano. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor. No endurezcan su corazón como en Meribah, como en el día de Masá en el desierto, cuando sus padres me tentaron y provocaron, aunque habían visto mis obras. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor. Aleluya, Alelu, Aleluya. ¡Aleluya! 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 Que el Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿Qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que es? Ellos le respondieron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y ustedes les preguntó, ¿Quién dicen que soy? Tomando la palabra, Simón Pedro respondió, Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo, Feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces, ordenó severamente a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Desde aquel día, Jesús comenzó a anunciar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que debía ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo, diciéndole, Dios no lo permita, Señor, esto no sucederá. Pero él, dándose vuelta, dijo a Pedro, Retírate, ve detrás de mí, Satanás. Tú eres para mí obstáculo, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos tomar asiento un minuto. Una breve reflexión sobre lo que la palabra nos inspira en el día de hoy. Un evangelio conocido, donde se genera una pregunta. Jesús, caminando con sus discípulos, bueno, díganme ahora, ya hace tiempo que venimos caminando, hace tiempo que ustedes vienen escuchando lo que se dice de mí, bueno, ¿qué dice la gente de mí? Entonces ellos dicen, mira, unos dicen que sos Juan el Bautista, otros que sos alguno de los profetas. Y ahora, ustedes, vieron cómo es la pedagogía de Jesús, va de lo más periférico al centro, de lo que todos dicen y los demás dicen, voy al centro, voy a ustedes. Y ustedes, que son los que están conmigo, ¿quién dicen que soy? Pedro, tomando la palabra, sos el Hijo de Dios vivo. Feliz de ti, una bienaventuranza. Feliz de ti, Pedro. ¿Por qué esto no te lo reveló ningún hombre, ninguna ciencia humana, ni la carne ni la sangre? Te lo reveló Dios. Primer criterio de discernimiento que nos da el texto hoy. Descubrir en nuestra vida, ante la pregunta que Dios nos hace, sobre nuestra relación con Él. A eso apunta la pregunta de Jesús, ¿quién soy yo para ustedes? ¿Quién soy yo para vos? Esa pregunta abre a un encuentro interior con el Señor, ¿en dónde se termina dejando ver en dónde está afirmada nuestra fe, nuestro vínculo con Él? Pedro dice, vos sos el Hijo de Dios. Feliz de ti, Pedro. Dios te lo reveló, escuchaste a Dios, te dejaste guiar por Él. Ahora, parece que esa situación tan luminosa se da vuelta enseguida y condensando un montón de oscuridad, porque inmediatamente Jesús dice, pero bueno, no le digan a nadie esto que ustedes saben, que a ustedes les ha revelado Dios. No se lo digan a nadie. Porque yo voy a ser entregado, voy a ser traicionado, voy a ser asesinado, voy a morir. No. Y ahí dice a Pedro, quien había dicho, vos sos el Hijo de Dios, feliz de ti, Pedro, sobre vos voy a edificar la iglesia de golpe. No, no, eso no. Eso no te va a pasar. Y ahí es muy llamativo, porque Jesús le dice a Pedro, Satanás, detrás de mí, Satanás. Tus pensamientos no son los de Dios, son los de los hombres. Y uno dice, pero si hace un ratito le dice, eso te lo reveló Dios, feliz de ti, Pedro, inmediatamente le dice, Satanás, salí de acá, vos pensás como los hombres. ¿Qué signo expresa Pedro de la tensión interior que hay también en todos nosotros? que mientras la cosa va bien, mientras la cosa se va dando como esperamos, mientras Jesús se presenta de una manera traslúcida y nos va bien en la vida, y hay salud, y viene el trabajo, podemos pasear, tenemos motivos para celebrar, Jesús es el Hijo de Dios. ahora, cuando viene el momento crucial de la cruz, cuando Jesús nos dice, miren, miren, a mí me van a matar, a este hombre que ustedes celebran y que lo confiesan como el Hijo de Dios, me van a matar. Y ahí Pedro, y también nosotros, se entra en conflicto, esa imagen de Dios que tenemos, y no podemos ver a un Dios derrotado, no podemos ver a un Dios que pierda contra los hombres, y no, entonces no, eso no te va a pasar a vos, Jesús. Y ahí aparece Satanás y el pensamiento del hombre, ¿qué busca hacer el hombre? Busca evitar aquellas situaciones que nos ponen en conflicto interior, que nos lastiman, que atentan contra la vida, bueno, eso no es de Dios. Jesús les está diciendo, sus pensamientos son como los de los hombres. ¿Qué nos dice la palabra en el fondo hoy con todo esto? Que en la voluntad de Dios está la cruz, que cuesta verla, por supuesto, cuesta abrazarla, cuesta asumirla, pero el pensamiento del hombre, lo humano, busca evitar todas esas situaciones. Fíjense los eslogan de estas religiones contemporáneas, pará de sufrir, evitá el dolor, sé el Dios de tu propia historia, entonces no hay dolor, se busca impugnar, negar una realidad que es innegable en nuestra vida y que hagamos lo que hagamos no vamos a poder jamás evitar. Lo que sí podemos hacer es desde Dios darle un sentido totalmente distinto. Pedro expresa todo eso que hay en el corazón humano, un hombre que se deja deslumbrar por Dios y que Dios le revela que tiene al Hijo de Dios delante suyo y de golpe nos convertimos en Satanás queriendo ser un obstáculo para la voluntad de Dios, queriendo negar el camino de la cruz y por última instancia queriendo negar ese acto de redención definitiva. Qué lindo sería poder nosotros caminando con el Señor y cuando el Señor nos pregunte quién soy yo para ustedes, nosotros podamos como María con humildad, con sencillez pero con firmeza poder decirle que vos sos mi Dios y yo soy la sierva, la esclava, la servidora. Simplemente eso, eso nos pide el Señor, confesarlo como Dios, caminar con Él sabiendo que si caminamos con Él nada nos irá mal y ser servidores, no querer nunca ponernos delante de Dios ni querer hacerle decir a Dios lo que nosotros queremos decir como trató de hacer Pedro, sino simplemente con humildad caminando detrás de Él ser servidores, como María, sirviendo al Señor, única clave para ser felices. Que así sea. presentamos ahora aquí en el altar el pan y el vino acompañamos este momento cantando. un niño se te acercó aquella tarde sus cinco panes te dio para ayudarte los dos hicieron que ya no hubiera hambre los dos hicieron que ya no hubiera hambre la tierra el aire y el sol son tus regalos y mil estrellas de luz sembró tu mano el hombre pone su amor y su trabajo el hombre pone su amor y su trabajo también yo quiero poner sobre tu mesa mis cinco panes que son una promesa de darte todo mi amor y mi pobreza de darte todo mi amor y mi pobreza rocemos hermanas hermanos para que este sacrificio mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia santifica los dones que te presentamos Señor y al aceptar este sacrificio espiritual conviértenos en ofrenda eterna por Jesucristo nuestro Señor Amén Amén el Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado y al Señor le damos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo bendecirte y darte gracias Padre Santo fuente de la verdad y de la vida porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta hoy tu familia reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido celebra el memorial del Señor resucitado mientras espera el domingo sin ocaso en el que la humanidad entera esté en tu descanso entonces podremos contemplar tu rostro y alabar para siempre tu misericordia con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos cantamos unánimes el himno de tu gloria santo 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 Dios y Señor nuestro canta tu grandeza la hermosa creación junto con sus voces suba nuestro canto oh sana oh sana oh sana nuestro Dios santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía querida iglesia querida familia este es Jesús este es el misterio de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro arzobispo Jorge Eduardo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleve a la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios Nuestra Señora de Luján San José su esposo fiel los apóstoles el santo cura abrochero santificado santificado siempre libres de pecado siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédale la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén que la paz del Señor esté hoy y siempre con todos ustedes y con tu espíritu podemos compartir un signo de paz Cordero de Dios Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Tú que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Querida iglesia Querida familia La fe nos dice que este es Jesús Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Felices los invitados a la cena del Señor Señor No soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para cenar Cuerpo y la sangre de Cristo me guarden para la vida eterna Amén Danos Señor Señor tu espíritu En este pan celestial para renovar nuestra vida Aleluya Bendice al Señor alma mía Dios mío que grande eres Son muchas tus obras Señor inmensa tu majestad danos Señor tu espíritu en este pan celestial para renovar nuestra vida Aleluya Danos Señor Danos Señor tu espíritu en este pan celestial para renovar nuestra vida Aleluya Amén 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 Gracias. 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 Santa María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gracias. Nuestra Señora de Luján, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que descienda por intercesión de la Virgen Madre y de San José sobre todos ustedes y sus seres queridos, la bendición y la paz de Dios Todopoderoso, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Hemos celebrado el amor de Dios en medio nuestro, la misa ha terminado, podemos quedarnos en alegría y en paz. Demos gracias a Dios. Muchas gracias por haber venido a celebrar, que tengan una hermosa jornada en compañía del Señor. Gracias igualmente. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Aunque te digan algunos que nada puede cambiar, lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. 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 Ven.